Muy bien, estamos al aire nuevamente, 14.54 en Casa de la República Argentina. Estoy acá con mi amiga, la cracker número uno de DMS, para que te vayas de viaje y vacaciones. Le di una nota que hubo más de 60% de consultas en esta semana, si era por el dólar o por qué. Es verdad, el dólar, se estabilizó el dólar turístico, realmente más bajó con relación a la semana anterior. Así que, bueno, la gente empezó a consultar, empezó a comprar. Y bueno, les traigo un montón de ofertas porque se viene el Cyber Monday. Así que, ¿vamos a escucharla? A ver, dale. Tu momento es ahora. Aprovechá las ciberofertas MSC. Subí a bordo del MSC Música a Brasil desde Buenos Aires, de enero a marzo, y pagalo en hasta 5 horas sin interés. Tenés tiempo hasta el 11 de noviembre. ¿Lo vas a dejar pasar? Bueno, muy bien. A ver, contame un poquito de qué van las promociones, dale. Las que van las promociones, hay una promoción que va a ir para la salida del 14 de enero y el 23 de enero en el MSC Música, que es el barco que va a salir ahora este año desde el puerto de Buenos Aires. Hace todo lo que es Brasil por 9 noches. El del 14 va a ser noche en río y el otro va a ser noche en río en bucio, más allá de que toca islas como Isla Vela, Isla Grande. Así que, bueno, y punta del este. Realmente, aprovechen esta oferta, es de 1.077 dólares por persona en base doble, cabina interna en Experiencia Vela. Y hay otra propuesta muy interesante que es, viajan cuatro, pagan tres. ¡Guau! ¿Qué te parece? ¡Qué bien, eh! Muy bueno. Y sí, esto se va a mantener también en estas salidas y algunas salidas de lo que es febrero. Así que, aprovechenla. El cuarto pasajero solamente es lo que va a abonar, es los impuestos, las propinas y la asistencia al viajero. Pero, realmente creo que es una promoción increíble para que la aprovechen. Esto tienen que sí o sí reservar en cabina, en este caso, con balcón. Se reservan dos dobles con balcón en categoría fantástica, que es la que te permite elegir el turno de comida y, bueno, el tipo de camarote también, ¿no? Por supuesto. ¡Qué lindas imágenes! Así que, no, hermoso. Aparte de viajar en crucero, la experiencia que tienes que no tenés que dejar, desarmar valijas para nada. Vas bajando en cada puerto, podés hacer las excursiones correspondientes a cada lugar. Leo, Leo, seis cuotas sin interés. Sí, es verdad. Seis cuotas con el ACBC sin interés, tres cuotas con el Banco Macro sin interés. Bueno, esta semana va a ser una semana absolutamente de descuentos para todos los viajes. En Europa, hasta el 25% de descuento. En los hoteles, por ejemplo, de Palladium, Catalonia, Bahía Príncipe y un montón de otras cadenas más, va a haber unos descuentos increíbles. Bahía Príncipe, 64% ¿qué es eso? Sí, de descuento. Van a llegar, o sea, depende del hotel que elijan, va a haber unas promociones realmente increíbles. Yo digo que aprovechen, llámenos, el que cotizó hace un mes, vuelva a llamarnos y cotizar, llámenos más que nada, porque es mucha la demanda que hay de consultas. Y a veces nos da pena que no le podamos responder a todos realmente, ¿viste? Totalmente. Así que, bueno, aprovechen todas estas ofertas. Y bueno, no se engañen cuando dicen 50 cuotas, no, 50 cuotas son con interés. Presten mucha atención en eso, porque es una trampa que suelen hacer como para que el pasajero caiga y diga, bueno, lo voy a financiar en 50 cuotas. Y no, pero te aplican un interés que es altísimo. Bueno, entonces repasamos. Para consultas al WhatsApp, 153893, me lo sacaste justo, ¿cómo va a seguir el WhatsApp? Y si no, no me lo acuerdo en memoria, pero si no, al 011-446-43117, pueden llamarnos, hay ese teléfono que los vamos a estar atendiendo. Sí, el fijo, y a ver si vuelven a poner el WhatsApp, sería buenísimo. Ahí está, 153893-7220. Llamas y estás planificando tus vacaciones, acá tenés a la mejor. Aparte, bueno, saben lo que brinda el crucero, que es absolutamente todo, es de casino, discoteca, toda la diversión a bordo, la tenemos junto a mis amigos queridos de MSC, que los adoro. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Besos te doy. Gracias, se puede venir acá todos los sábados. Y ahora te cuento.